Música Existen muchas razones para visitar el Rincón Payanés, entre las que se encuentran el deseo de conocer uno de los mejores sitios de Popayán y pasar un rato divertido en un lugar apartado e incomparable. Música Se haya situado a un lado del Cerro de las Tres Cruces, subiendo el morro en un paraje estratégico que le da un ambiente acogedor a las curiosas casitas de material que lo conforman. Música El Pueblito Patojo, como algunas personas le llaman, es una réplica de la Torre del Reloj y de otras edificaciones originales de Popayán. Este lugar despierta el interés por conocerlo de cuánto visitante llega a la ciudad a pasar vacaciones o Semana Santa. Música La compra de artesanías es otra de las actividades que realizan casi todos sus visitantes. Sus estilos son muy variados y de diversos lugares. Los que llegan pueden adquirir además libros, pinturas, pequeñas esculturas talladas en madera y tomarse las fotos del recuerdo. Cada transeúnte no pierde la oportunidad de llevar un presente de este hermoso lugar. Música Casi todos los fines de semana, el Rincón Payanés cuenta con una nutrida asistencia de propios y extraños que llegan a disfrutar de la comida payanesa. Los tamales y empanadas de pipián, el sancocho de gallina, sopa de tortilla, zango y la sopa de carantanta, entre tantas delicias. Por iniciativa de sus habitantes, el pueblito fue recuperado y remodelado para que allí funcione la Casa de la Cultura de Popayán. En sus salones se aprecian exposiciones permanentes de arte y una oficina de turismo. Todo este cambio le da una dinámica muy amplia ante las miradas de sus habitantes y los que promueven el desarrollo de la ciudad. Música Esto obliga a que los artistas y gestores culturales a que lo visiten con mucha frecuencia para adelantar sus trámites. Música El Rincón Payanés es otro de los lugares que tienes que conocer en Popayán. Es orgullo de la ciudad y de sus habitantes. Música Y C Channel. Imagen Colombia. Música